Nos encontramos con Janet Rueda Ambriz, administradora de Cidiapas Allende, quien hoy tuvo una reunión con algunos habitantes de la Colonia Loma. Ella trajo alguna propuesta del municipio, una solución. Quisiéramos que nos dijera qué tipo de solución. Ahora estuvimos con los habitantes de La Loma, que se les iba a hacer una rebaja y acordábamos con el municipio de Guadalupe Victoria que iba a ser el 50%. Las personas no quieren el 50%, no quieren pagar nada y eso no puede ser porque los sistemas de agua potable no se autosuficientan con el pago que hay porque no se completa ni para pagar comisión por los morosos que hay. Quieren una solución de arreglarse el pozo pero no hay presupuesto por lo mismo que traemos el adeudo que vienen arrastrando de un año las personas de la Colonia La Loma. No se llegó a ningún arreglo y pues es todo lo que les puedo decir porque si no hay arreglo, no se puede hacer nada. Esta propuesta, ¿quién se la entregó a usted directamente? ¿El Sidiapas o el presidente Andrés Cabello Mariano? Directamente me la hizo saber el presidente municipal de Guadalupe Victoria que eso era lo que se iba a hacer la rebaja y no quisieron así las personas. Al no aceptar sobre la rebaja, ¿qué se opta por hacer? ¿El corte u otra solución? La solución que está en puerta, se puede decir, es que como ellos dicen que no tienen el servicio no quieren que se les corte, no quieren pagar y la solución es cortarles pues es lo único que se puede decir. ¿Y esto a partir de cuándo entran en vigor los cortes, por ejemplo? A partir de mañana A partir de mañana Entonces, la gente, las amenazas que hacen y todo eso ¿Piensa usted que no puede entender el futuro? Que les ayuden algo Por ejemplo, ir a Durango, tomar el pozo Pues para mí está bien que vayan y busquen una solución ellas pero pues no, no creo porque cae cuando vino, en una junta que tuvimos aquí al pueblo vino puras mentiras y no se emocionó tampoco, no ¿Cuántos colonos de la colonia norma son los que deben? Más de 40 personas ¿Una cantidad más o menos de...? 40 personas de las dos calles que sufrieron el... como quien dice, la sequía por no haberles llegado... les llegaba un chorrito de agua fue lo que pasó nada más ¿Pero qué cantidad más o menos es lo que se debe? No, no tiene una cantidad Pues ahorita aquí a la mano no No, pero sí es una cantidad considerable Entonces, la solución es y por órdenes del ayuntamiento, el corte Sí La gente no lo aceptó y la solución es el corte Sí Entra en vigor a partir de mañana a 10 Sí Si la gente tuviera otra reacción, por ejemplo, en aceptar suspendería esto inmediatamente, ¿verdad? Sí, se suspende y ya se les empresaría a rebajar el 50% del adjuno que tiene Sí Como jefa de Cidiapas en Allende, ¿qué le diría usted a todos los usuarios en general? Pues que paguen porque se necesita el pago porque comisión no nos espera y los gastos que se tienen que hacer aquí por medio del sistema Ok, como usted puede ver, esta es la información que nos proporciona Yaneth Rueda-Briz Ella es jefa de Cidiapas Allende Pues no es esposa de ella Esto es directamente del presidente municipal Andrés Cabello Marín Forma Jesús Aranday Quiroz desde Ignacio Allende, Durango, México Gracias 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 Gracias